Amigas, amigos. De la Armada, me da mucho gusto estar con ustedes. Primero, vengo a agradecerles por su apoyo, por su confianza, por su respaldo, por su voto. Porque en este municipio ganamos la presidencia de la República en la pasada selección. Mahóa es uno de los más de mil municipios que se ganaron en este país. Se ganaron en el gobierno de mil municipios en las pasadas elecciones. Y por eso estoy haciendo este recorrido para agradecer a todos los que votaron por nosotros y también para informarles sobre nuestro movimiento. A eso vengo a informarles de que a pesar del fraude electoral, a pesar de que nos robaron la presidencia de la República, decidimos seguir adelante, seguir luchando a valorar verdadero cambio en nuestro país. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando en México? ¿Saben cómo por esta política económica y por la manera en que todos cuantos se han apoderado del gobierno para su beneficio, para su beneficio, las cosas no marcan bien en México, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político. No hay nadie que pueda decir con un poco de luz en la frente que las cosas están bien en México, en nuestro país. Tenemos muchos problemas en el país, problemas en el económico, sobre todo los problemas de pobreza, que son los que más afectan a los mexicanos. Pobreza que está cada vez creciendo más en todo el territorio nacional. Por eso es esta lucha. Queremos un verdadero cambio en México. No queremos ya más cambios cosméticos, no queremos maquillaje, queremos un cambio de verdad en nuestro país. Y consideramos que sí podemos sacar adelante a México, si todos, si todos nos unimos, si todos nos unimos, si todos logramos esta transformación que necesita nuestro país. A ello vengo a invitarles para que todo el que quiera participar en este movimiento lo haga con la seguridad, lo haga con la seguridad de que a este movimiento nunca le va a faltar conducción. Líder no va a faltar porque yo nunca voy a reaccionar al pueblo, un favor a la gente humilde, a la gente humilde, a la gente humilde. Tenemos que luchar por este cambio. No es imposible que siga habiendo el abandono que hay en este campo. No es imposible que siga habiendo faltas de trabajo, que los mexicanos, sobre todo la gente que hoy tenga que abandonar el país, tenga que emigrar para ir a buscar trabajo a otras partes, para irse a trabajar a estar a dormir. Por eso es que queremos que ustedes se dan. Venimos con ustedes de meditarles a seguir adelante todo lo que quiera ayudarnos de manera voluntaria y consciente que pueden inscribirse en este modo, sacarnos credencial y ayudarnos como representantes del gobierno legítimo de ley. Tenemos que continuar y tenemos también que organizarnos cada vez más, mejor, para que no nos ayudemos a robarnos la esperanza para que no nos ayuden a robarnos la posibilidad de cambio de nuestro país. También vengo a invitarles porque el día 4 de noviembre a las 4 de la tarde nos vamos a reunir en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Ahí voy a hacer un informe, un balance de todo el recorrido que estoy haciendo por este CESAR. Ya para entonces habré determinado recorrido con 217 municipios de Puebla y vamos a hacer una tablera informativa en la ciudad de Puebla, en el Zócalo, a las 4 de la tarde, en el 4 de noviembre, un domingo. Porque el día de diciembre a las 10 de la mañana en el Zócalo de la ciudad de México nos vamos a salir de todo el país para tratar algo no sea más. Es la tratamiento de la ley para, por lo que se está, por los agujamientos de precios, no por el desastornamiento de la gasolina, los agujamientos de los patíces. Ya ha comentado todo y todavía falta que entre el enrededor los agujamientos de impuestos. Porque que una granada reforma fiscal que a poco nos brille el PAN, pero que es impuesta desde extranjero y que el galerón obedece fielmente porque es un pleno de interés extranjero. Porque la reforma fiscal va a aumentar los 20 puestos a los trabajadores, a los comerciantes, vamos a aumentar los 20 puestos a los agujamientos, 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 y que se resumite hasta mucho en la economía desde nuestro país. Por eso ya no queremos más los agujamientos de impuestos y no vamos a aceptar el orden de la Carolina y la Gisla. Para eso es esta es la palabra del día 28 de noviembre y también este día vamos a hablar de cómo se va a defender el petróleo, que es la nación, que es el todo lo que pescan, y que le permiten entregarlo a extranjeros. Este es el recurso que es el todo lo que pescan y tenemos que defender el petróleo porque es la posibilidad que tiene en México desde que las dos pasan y que estamos adelante es la posibilidad que tenemos que regresar a nuestro país. Si se puede ver que el petróleo es el todo el sí nos quedaba asuminada y no había posibilidad para la industria que estaba para que haya empleo en nuestro país. Por eso es que tenemos el petróleo cuando nos hicieron el petróleo dijimos que íbamos a hacer el dos cosas. Pero íbamos a luchar para que no se se posicionara nada a nuestro pueblo detener el empobrecimiento de nuestro pueblo si no no lo tenemos por ahora mejorar las posiciones que se vive y que trabajan desde los pueblos que cuando al menos desde el medio del político se detestó el empobrecimiento de los pueblos tienen el empobrecimiento de los pueblos y eso estábamos cuando estábamos en contra desde el capítulo 23 y en contra de los capítulo 23 y en contra que no se se de los pueblos cuando nos defendimos como en el interior cuando hubo la gran raza valera la convención nacional de la gran que y aquí nosotros nos tenemos a hacer el que es la nacional que le explique la de la nación a partilar somos nosotros los socios que quieren este nuevo bien frenar a los gobiernos de fuego, detenemos, y cuidar que no nos sigan que entregar a los gobiernos hay que agarrar eso, son las dos mil millones que tiene este gobierno nosotros no vamos a sorprendir y entregar a los gobiernos y eso no va a ser únicamente de justicidad no vamos a dejar ese asunto a nuestro legislador ese asunto lo vamos a resolver entre todos una vez que manden una iniciativa cualquier reforma que quieran hacer a la constitución, a la ley para entregar el sector a particulares va a ser el motivo de una reunión urgente voy a llamar a todos los pueblos a una caballera urgente en Soca y ahí vamos a formular a las medidas a necesar porque si a la que se anda vamos a pagar el país porque no vamos a pagar el país que se entregue el sector a extranjer para que esto lo vamos a sorprender con muchas firmes que no nos estén pensando en los ejércoles del calderón que la entrega del petróleo iba a ser un día de campo no, porque no nos vamos a sorprender y que no nos estén pensando que todo lo vamos a sorprender en el arreglo subcumular con la llamada clave política lo del petróleo es que se debe como el pueblo de México no con la clave política en el mundo que tratan aquí con ustedes visitar de nuevo a Guaranáquil y por sus orgullos la verdad muchas gracias muchas gracias yo nunca ganó hoy hasta la igualdad nunca muchas gracias a todos, a todos y también les quiero hacer una reunión represenosa les quiero decir que no pueden a los privados a los palindas a los a los h kind a los a los h kind a los hunk a los hunk a los hunk que no ver a los hunk a los hunk porque esos Get to Por eso, que nos dan las papas muy bien, ellos están igual a desahogados, igual a desechizados, como los van a la mayoría de las papas. No es que aquí el problema, porque acá está la caberra, arriba, todos los sospechados, los gran antes de cacique, no es cacique donde debemos despearnos. ¿Sabes cómo estamos desde la cárcel de la mente? Que con la epa del Espíritu día, y a lo mejor mejor, porque es que todos ustedes eran perdiendo, todos los que me han cambiado en el país, ahora llegan a los cien los que se creen amos y señores de México, y ninguno de esos cien vive aquí, ¡Ninguno! ¡Aquí no hay nadie! Ni si se pareja a todas las opiniones de Gobernadora, aquí no hay nadie que se sabe a través de la comida del Gallardo. Aquí no hay nadie que se sabe a través de la calidad del Gallardo, o a la racifica de la Federación de Gobernador. Aquí no hay problema, aquí no hay que buscar la unidad de todos los pueblos para seguir a la gana de... para sacar a la gana de... a los pueblos no están peleando a paso porque entonces los derriba a sacar a gana mientras el pueblo civil se le hace el favor a los potestados, a los capajanes de arriba aquí tienen que buscar la unidad de todos los pueblos nosotros, en este momento hay indígenas, hay calipinos, hay obreros, hay ministros hay como mediantes, hay pequeños, mediantes de empresarios, hay estudiantes hay mujeres, hay hombres, ancianos, algunos, otros retarables hay hasta los pueblos que ya están armando, ya están movimientos todos los pueblos están altos, son las líneas con pobreza van las líneas con pobreza porque es que es un movimiento también pacífico aquí yo queremos ganar bien ellos, aquí lo que queremos es que la salvación de los pueblos por la vida sanitaria por eso es decir, que es decir, que se ven y se tratan de la gananación como vamos a cerrar el que hagan por la vida sanitaria sin temerles, como nunca ha habido, o mejor hay dicho que una revolución pero en las dos o diez días esto es lo que hablan también, que cae la amigracana de nuestro pueblo porque vemos como cuando cambia la mediabilidad del pueblo cambia todo esto es lo más difícil de lograr pero también hay que tomar más importancia porque cuando cambia la mediabilidad del pueblo no hay nada que te tenga la autodidicidad de la esta transformación y este es el valor que tenemos que buscar a la gente con poder identificar a nuestros pueblos por eso, vamos a un municipio es normal vamos a un municipio a seguir viendo los gobiernos y también hay que decir que tengamos muchos los gobiernos de la esta transformación porque ya se ha hablado de mentalidad ya que son dos miliones canales internacionales a veces no tienen nada que son dos miliones de comunicación que no les conviene pero es como que saben que al municipio hablaban que no íbamos a resistir que nos íbamos a destruir después de esta transformación porque no les van a dar nada más a ser de esta transformación si no les van a acabar con el mismo movimiento que es de este demás les preocupa a los otocentados a los que se creen una posición pero yo no lo digo con mi conciencia tranquila yo no lo digo que a nivel nacional que no ni 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 si ni no ni no no que nos va a dar a ustedes nos va a dar a ustedes nos va a dar a ustedes la acción de Almanueres a la hora de pagar a la gente a la gente quiere decir que la gente no está para ustedes una cara maravillita importante tener miedo ahí va a decir el respeto al Manuel Vengo nosotros tenemos que respetar siempre al pueblo no me nos molestaría al pueblo no me molestaría al pueblo como si siempre me dio de nada el pueblo no es el otro todo es el que tiene el pueblo no es el otro entonces hablamos de una que se desprecian a la gente que se creen que es más que la mayoría de nuestro pueblo que entiende hasta que el pueblo no da la cuenta y que pueden desesperar y pueden engañar siempre eso no es así nuestro pueblo es un pueblo sabio un pueblo que tiene un insícito todo el pueblo usted tiene un insícito y eso por eso lo decían por los meses de mi acción se van a desprimir no no porque a mí me han salvado muchas veces cuando al desespero se me han olvidado un insícito quien saltó a vos el pueblo porque el pueblo es el ¡Muy sabrosas! ¡Aquí os voy a dejar la salón! ¡Ahí lo voy a dejar para que ahora hay que hacer excepciones! ¡Vos voy a dejarle a lo que les cifre que se compongan bien! ¡Vos voy a dejarle! ¡Con absoluta libertad y que cuide nada más de que los gobiernos ganan legales, que hayan retención, que sea limpio, 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 que no compren, que no compren 100 bienes, que no compren en realidad, ustedes decidian ser dirigidos, actuar a pili de manera atrasados, si hubiese hecho respatos, my title, my this is this is, yo y yo llegando a pago en juego con los que este a dar, nosotros somos los votos рублей, sigue siendo los votos de vos, Nosotros no encargamos nada, acá no me damos nada, no le decimos mierda a la gente. Entonces, aquí es como hoy que acepta la ley de la desgracia en nuestro país. A mí me dio mucho tiempo para poder estar aquí. No olviden, no olviden acá, presidente, ¿cuál? Los presidenciales han habido en la historia de los tres presidenciales que deben recordar. Tres presidenciales, vitalicios, que todo el gobierno concuerde, delictos juárez. El mejor de todos los presidenciales que han habido en la historia de aquí. Un índice nazapoteco para aquellos que se creen que están en la historia de azul, para aquellos que tienen en ingresos de señoridad, el mejor de todos los presidenciales que han habido en la historia de este lugar, un índice nazapoteco, un índice nazapoteco, un índice nazapoteco, se ha recurrido y no mundialmente. El segundo presidencial es el que hay que recordar, el presidente Maradero, apóstol de la de la Negra Gracia. Él, entre todos los primeros partidos de Díaz, y luego la interacción de ese especial al victorio de la guerra. Y lo asignaba a él, al presidente Pino Juárez, por querer, la de la Negra Gracia. A ese presidente, tardó un poco tiempo. En el día de hoy, hay que recordar algo que fue fundamental para que tuviese gran gracia, aunque tardará nada en este país. Y el otro presidente, el que hay que recordar bien bien, es el que es el presidente popular y patriótico, el que hará la tasa de la ganancia del reino. Y el otro presidente, el que hay que recordar, el cual es mi vida, es mi vida, es mi vida. ¡Vamos! A respetar a México como se pueda, como se pueda, y a esta, como se pueda. Muchas gracias, amigos y amigos. Gracias. Gracias. Gracias.